¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré las puertas de mi mundo? ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? En este gota sobre gota somos solados que hacen mal... Bueno, aquí estamos en el Zoom Municipal, nuevamente por segundo año ha dado comienzo la escuelita de verano. Y bueno, tenemos aquí a la profesora que ha estado haciendo trámite este año nuevamente para poder comenzar, para nosotros es un gusto que haya vuelto. Y bueno, la idea es que todos esos chicos que tengan esa posibilidad de venir a participar de la escuelita que quedan todos invitados, así que ha dado comienzo ahora, que esté en continuidad del año que viene con varias sorpresas que esté en mi vida, así que los invitamos a todos a participar. Bueno, la idea de este año es que los chicos puedan participar en el predio de fundación haciendo uso de la pileta un día a la semana, los menores van junto con los otros chicos a la mañana y los más grandes vamos los miércoles a la tarde a tomar mate, a usar el predio, meternos la pileta. Y tenemos pensado varias otras actividades que bueno, que las vamos a ir contando en el transcurso de los meses. Y bueno, como dijo el intendente, quedan todos los chicos invitados, así que los esperamos para cuando quieran venir, nosotros vamos a estar acá todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 12 horas. Bueno, desde la municipalidad y de esta escuelita les damos un saludo a todos, que tengan todo un feliz 2015.